¿Cómo simplificar esta expresión? Para ello realizamos lo siguiente. Podemos observar la división de potencias que tienen la misma base. Para reducir estas divisiones lo que se hace es lo siguiente. Por ejemplo, con x se coloca la base común x y se restan sus exponentes, 2 menos menos 1. Con y colocamos la base común y y restamos sus exponentes, 3 menos menos 2. Y con z también colocamos la base común z y restamos sus exponentes, 4 menos menos 3. Y elevamos esta expresión al exponente 5. Y ahora vamos a operar. Coloquemos esta base x tal como está y operemos aquí, 2 menos menos 1, 3. Realizamos lo mismo con y, colocamos la base y y operamos aquí, 3 menos menos 2, 5. Finalmente con z, colocamos la base z y operamos aquí, 4 menos menos 3 es igual a 7. Y esta expresión está elevado al exponente 5. Ahora vamos a repartir este exponente 5 a x al cubo, a y a la quinta y a z a la séptima. Entonces vamos a tener x al cubo elevado al exponente 5 por y a la quinta elevado al exponente 5 por z a la séptima elevado al exponente 5. Ahora operemos. Tenemos x elevado al exponente 15 por y elevado al exponente 25 y por z elevado al exponente 35. Y ya tenemos resuelto este ejercicio.